Recijada aquí está en el de la ropa, Ayer se pide un ciento de paz, Na en un poco de cándese, Como tu mamadito mi luz se puede estar, Poebre de esto, Y me va a ir con más, Yo a ver esta, Yo no te existe en el trám, Ya mi tú te está, Neco me acopé, Es una moda, Es una moda, Es una moda, Es una moda, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!